el estimado público de la gente en el presente vídeo vamos a enseñarles a cómo inscribirse en los cursos gratuitos cursos premios que contamos en una g para eso en cualquier buscador vamos a ubicar en aj y vamos a entrar a esta página en aj.com nuestra página que cuenta con tanto con cursos gratuitos cursos en vivo cursos premium y cuenta con la cinta información como los detalles de nuestros cursos y sobre cómo funciona nuestra mecánica en este vídeo nos enfocaremos en lo que son los cursos previo pago los cursos premium y para eso los puede encontrar en dos distintas de diversas maneras uno es acá accediendo directamente en cursos premium en esta opción y la otra y la otra opción perdón es accediendo acá en la pestaña aula dirigir el puntero del mouse y poner premium para el ejemplo entraremos por acá genial una vez que hemos puesto clic como notamos nos aparecen diversos cursos de in aje por ejemplo si usted quiere buscar cursos específicamente de la rama de finanzas y contabilidad es lo que hace puede buscarlo acá directamente poniendo poniendo alguna palabra clave sin embargo también puede buscarlo desde acá por ejemplo finanzas y contabilidad está la pestaña acá usted al darle clic podrá ver los cursos en efecto que pertenecen a esta área e incluso hay subtemas subtemas de cada área para el presente ejemplo imaginémonos que queremos ubicar un curso de gestión pública imaginémonos que usted el estudiante quiere buscar un curso de gestión pública entonces va a encontrarse acá y va a dirigirse a la pestaña de área gestión pública va a ponerle clic una vez que le pone clic va a encontrar diversos cursos supongamos que por ahora en la pestaña 1 ningún curso es de su agrado o no es de su afinidad entonces acá en las pestañas 1 2 3 puede dar clic en 2 y le van a aparecer más cursos en 3 más cursos no y así mismo puede ir puede regresar o avanzar no y para el ejemplo estimado público de in aje usted usted ha elegido el curso de planeamiento estratégico en este público no usted quiere inscribirse en este curso cómo se puede inscribir simplemente va a darle clic acá va a abrirse esto donde no solamente le indica la duración del curso sino también el precio y como acá indica próximo inicio a su elección este es otro beneficio ya que usted decide cuándo empezar el curso cuando se va a iniciar la racha de 30 días del presente curso de planeamiento estratégico de acceso público no como ejemplo le repito esto puede utilizarse en cualquiera de los cursos este ejemplo puede ser aplicable en cualquiera de los cursos ahora que usted ha encontrado su curso que ya sabe la información del curso tanto en precio como un días y saber que puede elegir a su elección el inicio que es lo que tiene que hacer para inscribirse selecciona con el punto del mouse acá donde indica inscríbete por 99 soles y listo usted va a poder ingresar en este en esta parte de acá ahora para que usted pueda matricularse para que pueda ingresar digámoslo así a su curso primero tiene que registrarse entonces va a darle clic acá en registrarte gratis va a introducir un correo supongamos que es este correo vamos a poner un correo un correo cualquiera de ejemplo y una contraseña también cualquiera una contraseña que coincida y listo va a poner registrarse genial una vez registrado como ve usted ya se encuentra para que pueda poner sus datos para el curso de planeamiento estratégico en el centro público no incluso acá le indica cuando usted desea finalizarlo no usted puede calcular recordando que son 30 días entonces usted de manera estratégica decide qué día quiere finalizarlo no por ejemplo supongamos que es en diciembre exagerando 28 de diciembre no acá le indica incluso por si usted tiene dudas no de ok he elegido el día de finalización pero de repente no sabe cuándo se inicia acá le va a aparecer no tendrá su curso y las evaluaciones del 28 hasta el 28 del 12 28 del 11 al 28 del 12 acá a continuación va a poner su identidad datos para que nos sirvan para poder ubicarlo su DNI para el ejemplo vamos a poner cualquier número y el número de teléfono también para el ejemplo vamos a poner cualquier número y simplemente le da en inscribirse vamos a esperar un rato para que cargue como les repito esta es una manera en la que usted puede inscribirse en nuestros cursos previo pago y listo como ve ya se ha cargado la presente página indicando todos los detalles por si algún detalle se le ha escapado para que usted para que no digamos haya ningún problema al respecto y como le indica hay dos formas de pago una es la que es el pago con visa una forma ya clásica en este mundo digital donde usted al darle clic acá puede introducir su número de tarjeta y todos los datos al respecto que puedan ayudarlo de inmediata inmediatamente a pagar el curso y ser registrado o la otra manera es la que vimos abajo que es de manera manual donde indica envío de posicia de depósito que quiere decir eso que acá usted va a hacer el depósito según las indicaciones que le indican para la redundancia acá en INAG Pagos hace el depósito en la cuenta que lo requiere INAG Pagos toma foto del voucher y sube la imagen del voucher acá va a subir la imagen y va a poner enviar constancia una vez que usted haga eso estimado público de INAG de manera intuitiva usted va a notar que simplemente tiene que darle continuación y ya se encuentra inscrito en nuestro curso previo pago de INAG eso sería todo estimado público de INAG espero haberle servido de ayuda muchísimas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video